¡Buenos días! ¡Buenos días! Desde la casa de Tomislav De hecho, desde el jardín de Tomislav Sí, desde el jardín, no es que hayamos dormido aquí Hemos dormido en una habitación Resguardado desde el frío que ha hecho esta noche Y ahora ya pues Tomislav se ha tenido que ir a trabajar muy prontito Esta es la parte que da más pereza de todas Recoger las cosas y ponerlas en la bici Da mucha pereza Pero bueno, es un momento Luego ya pues, continúa el día Hace hoy un día con bastante frío Esperemos que salga el sol Que nos caliente un poquito Y seguimos dirección Bosnia No sé qué pasa esta mañana Es que tenemos un frío en los dedos Yo no sé tú, pero yo la punta de los dedos La tengo dormida Inexistente O sea, ahora mismo puedo estar haciendo así Y no tengo ningún tipo de sensibilidad O sea, que ahora mismo no sería, por ejemplo, un buen pianista Que fuerte, Dios Que frío Igual hay 5 grados o así, ¿no? Puede ser Terrible, terrible Vamos a ver si podemos desayunar algo Para que llegue la comida a los dedos Y se recalienten El sol es mágico Calentando nuestros dedos Y tostadas con mermelada de melocotón Es que hemos visto una playa tan bonita Que es imposible no pararse aquí A comer algo En este caso Un agbar Con pan Agbar Con pan Y ahí tenemos nuestra mesita Que la vamos a apuntar en un momento Que es el chiringuito de un colega Nos la han preparado para nosotros Estaban esperándonos y han dicho Hombre, vivir en ruta Adelante Tampoco le digáis nada a nuestro colega Porque ahora mismo Pues está de vacaciones Y no es plan de agobiarlo Aquí como veis No hay carriles bicis Y las aceras son súper estrechas A veces no hay ni aceras Eso es porque el gobierno Se deja dinero En crear esta carretera Que está especialmente diseñada Para los turistas Es decir El gobierno se deja casi todo el dinero En turismo Y es de lo que vive Croacia Principalmente Hemos llegado aquí de casualidad Y es bastante impactante Porque hay unas montañas aquí Muy chulas y muy bestias Que se mezclan con los apartamentos Que es un poco raro Porque queda un poco ahí Pegote Pero no me extraña Que aquí haya mucho turismo Porque el sitio es precioso Aquí hay cada barquito Que no veas Aquí tenéis las montañas Y allí he visto Yo no sé si lo veréis Aparte de que estos edificios Son bastante más antiguos Ahí hay como una especie De fortaleza No sé si vosotros Seguiréis seguidores De Juego de Tronos Resulta que en Croacia Se han rodado Muchos de los escenarios De Juego de Tronos De hecho Vamos a Dubrovnik Que es el desembarco del rey Es uno de los escenarios De Juego de Tronos Y ya empieza a parecerse Un poquito A la serie También hay que decir una cosa Porque vamos a ser realistas Y vamos a contarlo todo Este sitio es muy bonito Pero han puesto ahí Un restaurante Han tenido la valentía De poner ahí un restaurante Que se llama Kaka Hostia, es verdad Hay que ser valiente Pero que a lo mejor En croata Significa Delicia Yo vengo aquí Y yo veo eso Y yo sé lo que hay Parece que ya hemos pasado El infierno De esta autovía Vamos a intentar Buscar un sitio Para acampar Pasando Ese saliente De allí Esto De aquí A pocos kilómetros Y estamos Cerca de un parque natural Así que Perfecto Voy a ver Aquí He visto algo Como que está Cerrado Joder Tan cerrado Por el peligro Que tiene esto De que la bici Se caiga Al agua Y Y Y Y ¿Qué más? A ver A ver ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a mirar ¿Está bien? No ¿Está bien? ¿Está bien? polvo, pero parece que sí, aquí vive gente. Así que cerramos y aquí no ha pasado nada. Así tiene agua, lo cual puede querer decir que lleva tiempo sin funcionar, hay unos enchufes. Yo creo que compro, yo creo que compro. ¡Cariño! Mira, te voy a demostrar con un baile. Déjame que te grabe un baile. Saboreando, saboreando, saboreando. Saboreando, saborearlo. Aquí, aquí, de mi regreso toma, pero aquí, de mi regreso toma. Vamos a ver. ¡Vaya! ¿Tú crees que está contento este hombre? Cariño, ahí hay un hombre pescado Voy a preguntarte si podemos ponerlo ¡Vaya! 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 Looking out the window Reflecting who I am No one ever stopped me Not even Uncle Sam Life might be a struggle Life might be a fight But I am here to show the world that I can make it right I am here to show the water del chiringuito de al lado. Bueno, he ido al vecino a pedirle un poco de agua. He dicho, mira, que somos los vecinos nuevos del chiringuito de al lado que hemos cogido esta noche aquí en este chiringo y, bueno, me ha dicho, pues llévate 10 litros de agua, ¿qué te parece? Te lo meto en esta bolsa y digo, venga, pónmelo para llevar. Así ha pasado, ¿no? Tal cual. Esto es lo que hemos bautizado como un chiringuito 5 estrellas. A ver, para ser premium necesitaría wifi, pero un 5 estrellas es muy heavy, ¿eh? Un 5 estrellas estamos hablando de algo muy fuerte, ¿eh? Bueno, yo ahora me he disponido a hacer aquí la comida, que hoy no necesitamos montar las sillas porque esto lo utilizo de asiento que está blandito y me aísla de frío. Esto lo voy a utilizar de mesa y ahora, pues mira, aquí tenemos el grifo y el hornillo que ahora lo voy a sacar, ¿qué te parece? No me enfoco a mí porque es, os deslumbráis, así que enfoco a Oscar mejor haciendo el tonto con un bebé imaginario. Rectificamos, vamos a cocinar aquí, que hay un asiento y una mesilla, bastante mejor. Así cuando dice Oscar que es 5 estrellas en por algo.